Música Una vez al año se celebra en México la muerte en medio de la vida. Cada otoño los vivos invitan a sus difuntos a que los acompañen a que regresen al hogar y, por unas horas, se sientan al calor de la lumbre y calientan sus fríos huertos, antes de reanudar su largo viaje de retorno al lugar de los muertos. La croyance popular es que los hombres de la gente que ya se quita, retornan durante los días de la muerte. Para los reanudar, ellos se han recibido con una ofrenda presentada por un hotel para que los soldados y los alimentos preferidos que los hombres en aprecien en la vida. Música 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 Estoy muy contenta porque estamos conservando nuestras tradiciones, prevaleciendo todo lo que es nuestra cultura. Los felicito, gracias, licenciada Irma, le agradezco infinitamente, ha sido un trabajo espléndido de todos. Música 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 Música